Bueno, estamos en el corazón del Instituto Politécnico Nacional y en verdad que para mí es un enorme gusto tener la oportunidad de conversar con el director del Instituto Politécnico Nacional, Maraberto Rodríguez Casas. Doctor, antes que nada, muchas felicidades, muchas, muchas gracias que nos diste tu tiempo aquí un rato. No, al contrario, Javier, es un gusto que hayas llegado el día de hoy y sobre todo que me des la oportunidad en primer término de darle la bienvenida a 180 mil jóvenes que hoy inician un nuevo ciclo escolar en el Politécnico y donde pues una gran cantidad de profesores, de personal de apoyo los están esperando para formarlos como solo lo forma el Politécnico. Bien. Oye, eso es muy importante y a lo mejor podemos ir caminando y empezar con eso. Entran 180 mil, ¿cuántos son de nuevo ingreso? De nuevo ingreso, entre los tres niveles educativos, tenemos 54 mil, 56 mil estudiantes de nuevo ingreso. Esto quiere decir que lograron rebasar el tope que tenían de años anteriores de nuevo ingreso. Sí, fíjate. Creció. Hicimos por ahí un esfuerzo que ahorita te comento que lo vamos a seguir haciendo. Incrementamos para este ciclo en el nivel superior un 16%, que parecería que 16% puede ser mucho o poco, pero no. Si uno los ve, esos distribuidos en carreras que han tradicionalmente considerado que están saturadas, ahí estamos hablando de cerca de 6 mil estudiantes nuevos en comparación con los que ingresaron el año pasado. Es una cifra muy importante. ¿Cuánto paga cada estudiante del Politécnico? Pues en realidad no paga nada. En realidad no paga nada porque tú bien lo sabes que aquí en el Politécnico no tenemos cuotas de inscripción. Aquí en el Politécnico el alumno que desea dar un donativo, lo hace. Lo hace. Quien no desea hacerlo, pues no lo hace. Yo siempre, cuando me tocan este punto, siempre los invito y les digo, a ver, esta es una forma con estos donativos de ayudar al Politécnico, pero a nadie se le impide su acceso al Politécnico por una cuota. Aquí no cobramos cuotas. Oye, ni te pregunté, empezamos en tu oficina. Esta es la oficina de los Politécnicos, porque no es del director general. Sí, sí. Oye, y supongo que, bueno, la vida Politécnica es agitada. Muy agitada. No solamente en lo científico. No, 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 no. Yo creo, Javier, que es como todas las instituciones. Yo digo, es una institución viva. Y si es una institución viva, pues de repente le late el corazón más rápido, se emociona y de repente es más tranquila. Pero yo creo que eso es lo atractivo del Politécnico. ¿Qué estudiaste tú aquí en el Politécnico? Soy ingeniero bioquímico. Bueno, desde la vocacional. Soy de la vocacional 6. Después soy ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ahí mismo hice la maestría. Ahí mismo hice el doctorado. Ahí mismo hice investigación. Ahí mismo hice docencia. O sea que soy 100% Politécnico. Hijo. Bueno, además, como suele pasar en muchas ocasiones, los egresados luego van a estudiar a otras universidades, pero tú de Cabo Arrabo, ¿verdad? Solamente yo hice, aparte de la maestría que tengo aquí del Politécnico, hice dos más en España. Sí. Que es el único tiempo que he estado estudiando fuera del Politécnico.